Pues acabo de terminar la premiación de los premios TOTEM, estoy muy contenta y muy emocionada, sigo super nerviosa, quedé dentro de los primeros tres lugares, el tercer lugar me parece, y pues solo decirles a toda la comunidad que gracias a la universidad por permitirme participar en este tipo de concursos, invitar a todos mis compañeros a que aprovechen todas las oportunidades que también por las que me hicieron.